Muchachos, bienvenidos a un nuevo video exclusivo para YouTube, esta no sé en mi mansión de 5 mil millones de pesos, esta vez estoy en mi page en el poblado Así que muchachos, hoy como en el título vamos a pasar 24 horas con, un aplauso por favor muchachos Eso vale Ay que entra de mierda, di algo Fue la incestión que hicimos la cosa acá, no sé por qué estamos pasando mucho sol Porque tenemos que chicanear nuestras vistas, para eso yo me vine a ir para acá para las vistas Si me insolo, me tienes que pagar todo lo que me gase en el tratamiento Y si me chupo las bolas Ok vale, las expectativas de nuestro día hoy juntos Igual tengo que hacer cosas, tengo que ir a comprar unas cosas de maquillaje así que me sirve que seas mi chofer en el carro Muchachos, sin nada más que decirles, vámonos para el carro Bueno muchachos, Pelicanger literalmente nos hizo esperar 10 minutos para poder grabar como prende el carro porque es un chicanero de mierda Así, esas son las palabras que lo usó, Gay Peli Ok Valeria, a dónde crees que será nuestra primera parada A comer porque me hiciste esperar como 3 horas mientras está arreglada Efectivamente vamos a ir a que me coman la porra No, a llevar a otro lugar, más especial y más bonito Bueno Valeria se bajó a ayudarme a parquear el carro Pero Valeria no sabe nada de dónde vinimos Vinimos a una sex shop a comprar unas esposas para esposarnos Imaginen que quedó un choque de grado en vídeo Me mato Cae la piso Listo, vale llegamos Valeria en realidad el lugar que nos interesa es que haya en la esquina Venga vamos muchachos ¿Ves eso que dice ahí todo limpio la bandería? En realidad vamos a hacer el reto de 24 horas Con un loquito Venga entremos acá Valeria Yo sé que a esta tienda le va a gustar mucho Venga Bueno como hoy es un festivo, está cerrado Pero Valeria vinimos a una sex shop a comprar popper Para que tiremos popper Me vas a cumplir mi sueño ¿Qué? ¿Qué? El sueño suyo es tirar popper No, me vas a comprar un arnés Un arnés con verga Para que lo meta el niño Ok, donde eso está cerrado me mete un tiro en las bolas Ok, por favor que esté abierto Y si ya regresamos Verga ¿Qué vamos a hacer? Mis niños, en el día de hoy le voy a comprar a Peli un arnés Eso es lo que me van a comprar Para que se lo introduzca por su cavidad Valeria, ¿cuántos likes en este vídeo? Para que hagamos un si te ríes de maquillo O sea, yo reacciono a memes Y vos me maquillas cada vez que yo me río 50 mil ¿50 mil likes? 50 mil likes 50 mil likes Y algún si me río Me maquillo Bueno, se dañó la sorpresa La cagué Pero Valeria, te traje un sex shop No para comprarte un arnés con verga Para que me lo metas por el culo No para comprarle popper Porque Valeria se adicta el popper Por si ustedes no sabían En realidad vamos a comprar unas esposas Porque vamos a hacer el vídeo de esposados ¿Todo el día? Todo el día Muchachos Después de mucho tiempo dando vueltas Creo que por fin encontramos una abierta Pues dice abierta Vamos a ver siempre que está abierta Y no, el cáncer a esta mierda Muchachos, bueno Ya conseguimos las esposas Por fin Después de andar tanto Fuimos grabar mucho en la tienda Porque se veían muchos penes Había muchos penes Valeria estaba de hecho Baviando demasiado En caso de ya las conseguimos Valeria las puede mostrar Y Valeria está intentando averiguar Cómo putas funciona Valeria por favor Esto tiene nada más una llave Valeria tienes que guardar Las llaves con tu vida Y no sé dónde mierda se mete esto Tienes que guardar las llaves con tu vida Creo que es acá Pero no sé Venga parema Aquí en un lugar que podamos parar Y nos la ponemos Sí, nos la van a poner ya Uy marica Yo para manejar Ya, ya Ya, ya Ya, melo, melo, melo Hágale Y esa huella así, así No me la pongo bien apretada A ver ahí no me sale la mano Ahí con los reas ya Ahí quedó No, no más, no más No más que ya me voy apretada Uy marica Y lo que vamos a hacer ahorita Uy yo creo que nos va a oler mucho la mano ¿Será? Yo creo que sí No les quiero hacer spoiler en el video Pero ahorita van a ver lo que vamos a hacer Pero no A esa no A la izquierda A ver Ahí, 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 ahí Corte esa en la mano Es como que ahí tonta Perdón, perdón Ay No marico Se tiene las manos muy chiquitas Qué chimbada Marica Eso es lo máximo Ay yo no la saqué No importa Bueno señores Veinticuatro horas Posados Valeria y yo Sos con gente que tenemos que dormir juntos Y para bañarnos ahorita Usted entra primero y yo me volteo Luego entro yo Se me lavan las bolas Bueno muchas veces nada Primero que todo Vamos a ir a almorzar Que tenemos mucha hambre Marica Vamos a ir a almorzar ¿Puedes hacer el porqué? Que me pase Que me pase Y ella dice que sin querer Yo sé que ella me quería ver las bolas Desde el rato Pero ella dice que sin querer Me dio las bolas De uno al diez ¿Cuánto les das? Cuatro ¿Por qué cuatro? Porque son negras y feas No son negras Vale ¿Le demuestro? No ya las vi ¿Le demuestro otra vez? Son rosaditas Valeria Por favor respétame Guácala No sé Yo tengo mucha hambre Ese señor me acaba de meter Valeria Valparía Ese señor me acaba de ver Como si yo matara a alguien Literalmente Como si yo hubiera matado a una familia Entra me acabara de escuchar Para chimba Eso del fondo son pastas Vamos allá Vamos allá Vamos a comer pastas La gente es como Estoy de puta influencers Buenas Bueno señores Ya mi amiguita y yo Vamos a comer ¿Qué tal es tu comida Para probar? Me pedí con las ¿Qué tal es tu esposa? Bueno bueno Vamos a comer Y ahorita ¿Qué tal es lo que vamos a hacer? ¿Qué? Polla sexo Muchachos ya terminamos de almorzar Ahora nos dirigimos ¿Hacia dónde Valeria? Hacia un centro comercial Ajá Porque Peli me va a invitar Un helado Después de que Peli me invite El helado Yo le voy a escoger Un outfit Y él me va a escoger Un outfit a mí Todo lo va a patrocinar El canal de Peli Candida Así que denle me gusta A este video Y se suscriban ¿Qué? Probablemente ya hemos grabado Ese video Entonces el video De ella Escobiendo los outfits Está en la descripción En la descripción de este video Pues para que vayan y lo pillen Que probablemente Queda una mierda Pero para que vayan y lo pillen Y lo apoyen a la niña Ok Valeria Después de pasar pena Comprar dos outfits ¿Y tu maquillaje ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a ir a los brinquitos A fracturarnos las manos Vamos a ir a los brinquitos A fracturarnos las manos A destrozar A volverlo en mierda Prácticamente Pero no pasa nada Porque lo podemos En el nombre de la amistad ¿Cierto Valeria? Todo se puede Nos vemos ahorita muchachos Los quiero Ok amigo Cuéntanos Cuéntanos como ella Rechazó una foto Si solamente Le pedí una fotico Y desgraciadamente No la quiso dar Bueno Vamos a hacer una foto A los tres Yo soy humilde Yo le digo que si Por los dos Hágale si La buena Todo bien La buena Ay me pego una palmanita Toda que colorrea Yo no voy a pensar En como puta Vamos a hacer para dormir No como puta Vamos a hacer para calar Yo sé que me cago Valeria No hagamos Hagame una cosa No 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 O sea Para esas cosas Pues yo digo que Yo podría entrar a cagar Y tu me limpias Le va a tocar No entonces me aguanto Me daño un intestino Tan malita Bueno muchachos Nos vemos en el centro Comercial Que chimba Es que nos vemos En el centro comercial Y me olvido que Nos tenemos que subir Yo voy a tener la puerta De acá Para no rayar este Carro Espera Espera Yo voy entrando Ay cari chimba Se pudo muchachos Se pudo Ahora llegamos al centro comercial Bueno muchachos Ya llegamos aquí A grabar el video Valeria Vamos a comprar La ropita en Bershka Entonces ya saben El video Valeria Va a estar en la descripción De este Tiene algo para decir Para decir que no Vayan a ir en el video A mi canal Si que no Bueno si muchachos Vayan a ir en el canal De Valeria Por favor Suscribanse Coman todos los anuncios Que ama el paria Me doy un mes de arriendo Así que Bueno señores Misión cumplida Nos dejaron grabar Podemos brincar Con esta mierda Vamos a ver Como nos va Tenemos que guardar Los tenis aquí a la derecha El malo mío Huele en la pecueca No me lo van a robar Hey no me mordes No me da aquí el disturbio público No vuelvo No vuelvo No vuelvo Si claro Venga 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 Ustedes pueden ir por debajo Ay no Ay que espera Andar con Valeria Tan famosa Marica No nos vamos a porrear Ay que loco Ay ay Marica si me caigo No se va a caer Valeria Ay ay Treto 24 horas Posado sale mal Con mi mejor amiga Termina sexual Uno Dos Tres Mi mano Marica Contenido de calidad Chavales Dice que salió bien Este reto es más doloroso Lo que yo creía Tres Dos Uno Ya No Marica No Valeria Marica Le da miedo Es re fácil Me hubiera tirado Marica es re fácil Le tiraba a mierda Última Última La vas pa' allí Tres Dos Ay no Me da miedo Me da miedo Tres Dos Uno Uno Tres Uy Marica Mi mano Yo no la gente Como puede culear Con esta esposa Nea Que putas Que muchachos Te vamos a demostrar Algo muy extremo Que es saltar a destiempo Te vas a saltar Cuando yo caiga Usted salta Listo Va dale pues Pero así a lo largo Así 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 Es difícil No es muy duro Es muy duro Serio Es muy mal Ay Ay no Ay no Ay no Ay no Ay la gente Como culea Con esta mierda Vamos a dar Tres salticos Así Tengo para adelante Y nos tiramos allá Adelante Uno Dos Tres Y acá Saltamos No marica Tú me húnes Tínese 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 No Marica Me tocó tirar Donde no me arranca la mano Ay que se huele como a boliqueso Se huele a oritos Marica Me rasgaste la pierna Una mala idea La verdad Bueno vamos Ya vamos para la casa Ya vamos a hacer comida Y dormir juntos Ay yo me quiero bañar Ay muchachos Ay me extraño De todo esto salió una buena reflexión Ya no tenemos pena Literal Ya no nos da pena Es como que ya no vale mierda Que nos vean con esto Así que Yo creo que eso es como todo en la vida Peli Todo es momentáneo Tipo si a ustedes les da pena algo Háganlo y ya después Van a ver los resultados Son increíbles Y no les va a dar pena ¿Cierto? Tengo puta reflexión Wow Bueno Tenemos un problema El problema es que Primero ya estamos grabando Con el celular Porque ya nuestro camarógrafo Se fue Es que ya es media noche Muchachos Ya llegó el momento De los problemas Es que son verdaderos problemas Porque tenemos que Yo soy que me cago Vos me tenés que limpiar el culo Vos te tenés que bañar Tengo dos camisas En este momento Me vas a hacer una mascarilla Y tenemos que dormir Porque usted a las 3 de la mañana Tiene un vuelo O sea en 2 horas O sea en 2 horas O sea nos tenemos que levantar A llevarla a ella al aeropuerto Me toca devolverme Que joder Pero ella sacaba el 24 horas Así que ahí me llevan Eso no lo grabamos A ver 24 horas Como ahí como para meter el clip No fue 24 horas Fue como 16 horas A ver A ver Valga como 24 horas Fue mucho Bueno muchachos Luego de 3 minutos Mirando para el techo Por fin la niña Está cambiada Yo creo que para mañana Para poder manejar bien Porque obviamente No vamos a manejar así Es peligroso para nosotros Y para la gente Nosotros quitamos esto Para quitar la ropa ahí Pero por ahora creo que nos toca así No se ve No se ve en el espejo ¿Seguro? No se ve Se lo juro que no se ve No marica pero no va No va a poder mover la roja Marica Ok tienes que correrte más para acá Porque no puedo Veli no vayas Marica Taba pensé que va a mirar en el espejo Si no se ve No se ve No se ve en el espejo No se ve en el espejo No se ve en el espejo Ok Valeria Tiene que ser el baño más rápido No 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 Marica Yo no puedo vayar rápido Voy a grabar así Valeria Si no se ve usted Y puedo girarme Pero no voy a mirar en el espejo tampoco Marica Como voy a mirar Valeria Por Dios Pero en el espejo tampoco Más fácil le miro la bola al niño No voy a voltear Valeria Ok Me tengo que echar Ay no Correte Me voy a mojar Valeria no Te lo juro que no Y ustedes se preguntaran Por qué no es la misma cena Yo bañándome Es porque yo me baño Dos veces a la semana Y hoy no me tocaba Marica Y me toca mañana Entonces No volte No estoy volteando Pero Y todo el que no se ve en el espejo A ver El espejo está apañado Marica Valeria me duele la mano No no Espérate Espérate Valeria Y si por esta vez No te echa shampoo Más bien No se ve en nada Me estoy viendo Llevo Marica Si me se ve Pariós una marparía Buena pitadora Eche de jabón en la arepa Y salgase Que se nos va a huar Si eso fue Más allá va a ser mi parte No marica Estoy quieto Literalmente Yendo a la puerta Bueno rap Parece que un pulgar No voy a voltear No voy a voltear No voy a voltear No voy a voltear Espérate Espérate Que me estás sacando De la ducha Espérate Espérate Igual no me eches shampoo Pues eso es moco Cuando quiera Valeria Sin afán Ya 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 Uy dios mío Gracias a dios Bien Ahora llego yo Marica te van a descargar Y como que Ay no que asco No marica No No puedas hasta porque abren la puerta Y yo no voy a entrar a esa mierda ¿Qué? Me alcance a limpiarme Gas No que chimba Venga que me tengo que cepillar No no me tengo que empillamar Yo me tengo que cepillar Y yo me tengo que empillamar ¿Y cómo te vas a empillamar? Pues me meto Pues me pongo la capa Señores Momento rico de la noche Mi skin care ¿Qué es eso Valeria? Una mascarilla de lo de vera ¿Y por qué huele como a A.S.? ¿Y eso es para qué exactamente ¿Qué más eres en la cara? Para hidratar Rejuvenecer Es que tiene mucho cabello Yo tengo que mutilar marica Estoy asquerosamente peludo Me quiero calvear No Me quiero tirarla a hacer otra vez ¿Vos has visto mis fotos calvos? Sí Marica son una chimba Pone una por ahí en la pantalla Una mía calvo Marica parezco un ex convicto Listo Entonces se supone que eso Me va a hacer más lindo Pues no Bueno muchachos Vamos a cepillarnos los dientes Y a dormir marica Sobre media noche Y tenemos que levantarnos A las 3 de la mañana Para llegar a esta niña Al aeropuerto Y terminar este reto Por Dios Bueno A cepillarnos Sí, yo me tengo que desmaquillar No, pues ¿Qué pasa si se desmaquilla de muerto? ¿O qué? Se daña la cara Más y más y más Más No, yo no soy la para dañar más Muchachos Hora de dormir Pero hay un problema Marica, el problema que tenemos ahora mismo Es que Valeria no puede dormir en el lado derecho Que sería el lado que le corresponde Para dormir cómodos Con esta puta mierda Porque la niña Solo es capaz de dormir En el lado izquierdo Así que me va a tocar dormir así Exactamente Me va a tocar dormir así Bueno, tengo que levantarme literalmente En dos horas En dos horas nos levantamos Así que hay que dormir muy bien ¡Qué chimpas! ¡Suscríbete al canal!